Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos Laguna rompería el mercado en verano con fichaje europeo. Santos Laguna ha tenido un torneo irregular en el clausura 2023 y pese a que uno de sus mayores problemas está en defensa, el cuadro de la comarca ya piensa en reforzar a su equipo en zona ofensiva para el próximo mercado de fichajes, siendo Bruce Shechivik uno de los elegidos. Juca milita en el Sporting de Gijón, equipo pertenece a Grupo Orleji, por lo que las negociaciones se podrían facilitar para el delantero serbio llegue en verano al fútbol mexicano, como uno de sus principales refuerzos, de acuerdo con medios españoles. Incluso Alejandro Irarragorri ha estado en España recientemente, por lo que toma fuerza una posible llegada del jugador de la selección de Montenegro, donde es uno de los referentes, portando el dorsal, y es en el combinado nacional, lo que podría revalorizar a Santos. El delantero de 29 años no ha tenido una gran temporada con el Sporting de Gijón, como la mayoría de sus compañeros, ya que solo ha marcado 4 goles en 30 partidos disputados. Sin embargo, nadie duda de su calidad, la cual quedó demostrada en el Olimpiakos y Palermo. De acuerdo con Transfermarket, Juca tiene un valor de 4 millones de euros. Por otro lado, Harold Preciado Consciente en que debe aportar más a Santos Laguna. Harold Preciado, delantero colombiano de Santos Laguna, se dijo consciente de lo mucho que le debe aportar al equipo, por lo que trabaja arduamente para incrementar su nivel con la camiseta de los guerreros. Me he sentido muy bien, sé que puedo dar mucho más. Estoy trabajando fuerte para darle mucho más al equipo. Sé que tengo que aportar más por mis condiciones, entonces espero cerrar muy bien el torneo en lo individual y en lo grupal, explicó el sudamericano. Respecto al partido ante Pachuca, Preciado consideró que será importante el apoyo del aficionado, ya que la urgencia de los 3 puntos lo llevará a jugar a tope en búsqueda de mantenerse con vida en el torneo. Además, comentó que el cierre de torneo para Santos no será sencillo, pues enfrentarán a rivales complicados contra los que definirán su futuro en el clausura 2023. Sabemos que este domingo tenemos un partido difícil, en el que enfrentaremos a un gran equipo como lo es Pachuca. Encararemos un cierre muy fuerte, así que esperamos terminar el torneo de la mejor manera. Vienen partidos difíciles, pero nosotros nos vamos a preparar muy bien para enfrentarlos de la mejor manera, finalizó el sudamericano. En el torneo actual, Harold Preciado suma 6 goles con la camiseta de Santos Laguna, siendo el mejor anotador de los guerreros en el campeonato. El colombiano busca conseguir su mejor torneo con los guerreros, por lo que en los próximos partidos podría superar su marca goleadora por campaña. Por otro lado, los dos jugadores que Chivas quiere de Santos Laguna. Las Chivas rayadas del Guadalajara mejoraron con la llegada de Bejko Paunovic para este torneo clausura 2023 de la Liga MX. Sin embargo, uno de los puntos que le sigue doliendo bastante al rebaño sagrado es el de la portería, pues Miguel, el guacho, Jiménez ha cometido varios errores que le terminaron costando puntos al club. Debido a esto, se habla de que el Guadalajara iría por un nuevo portero en el mercado de verano, siendo este el principal objetivo para reforzar al equipo. Y el nombre que más suena es el de Carlos Acevedo, guardameta de Santos Laguna, el cual debería ser la única opción que tenga Chivas y quiere cambios de verdad. En el mercado nacional no existe otro guardameta con el perfil de Acevedo, un portero bastante joven que lleva varias temporadas destacando e incluso ya ha sido convocado a la selección mexicana. El segundo de ellos es Alan Cervantes, un medio de contención formado en el club que Guadalajara podría fichar de regreso para apuntalar la columna vertebral. Aunque no será sencillo, pues dentro de Santos es un hombre muy bien valorado.